conéctate con nosotros cayó planetario de cancún te invita a conexión científica un espacio de entrevistas dedicado a compartirte más del quehacer y vida de diversos exponentes en el mundo de la ciencia conéctate a través de nuestras principales redes sociales y acompáñanos el último martes de cada mes a las 4 de la tarde para ser parte activa de la charla enviándonos tus preguntas a nuestros invitados cayó te conecta con la ciencia